Debutó en televisión a los siete años en la telenovela Chiquititas, en el año 1996 interpretando a la pequeña Nadia, quien ingresa al hogar de niña Rincón de Luz. Luego de haber sido maltratada por su padre, interpretó varias canciones a lo largo de su carrera actoral, entre ellas Penitas, 1997, en la cual también cantaba Romina Jan, y Si encontrás tu chiquitita, 1997, junto con otras chicas del elenco de Chiquititas. De 1999 a 2001 interpretó un nuevo personaje en Chiquititas llamado María. En ese tiempo, intervino en varias canciones, entre ellas, Tilín, Tilín, 2000, Y, La calle de Chiquititas, 2000. En 2002 interpretó a Florencia Fernández en la novela juvenil Rebelde Way. En 2003 interpretó a Nadia Finacio en la novela infantil Rincón de Luz. En 2006 interpretó a Silvana en el refugio. Tuvo una participación especial en 2001 en Ponea Francela. Desde entonces, no tuvo oportunidad de seguir su carrera, aunque ha manifestado que le gustaría seguir actuando. En 2014 abrió su propio local de ropa llamado Led Messine. Y en 2015 actuó en teatro como Malena en la vida prestada.